El programa de la Universidad de México El programa de la Universidad de México El programa de la Universidad de México A todos los amigos que están en Ortega y en la Universidad de México Y con nosotros vamos saliendo de su parámetro para todos sus amistades Pues tenemos que estar ahí en la parte de sus amigos que están en Ortega y en la Universidad de México Y con nosotros vamos Vamos, mejor una canción que se llama Teo, sigamos los pasos A ver cómo sale Respiraciones Despertar A recordar F Taek Respiraciones Número ¡Gracias! 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 ¡Gracias!